Me pido que todos los días te ganes Me pido que todos los viernes Sigan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Y hablando de ella Ay amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura perderte Si lloras con los ojos secos No puedo agarrar No solo deja a mí de la prensa Y no nos pido que yo Como dejó de si antes Y no se me sube mi corazón Dejó de guardar el culo Es otra guerra cuando se apasiona Si lloras con los ojos secos En el invierno perdón y abrazar No puedo pedir a mí solos Mientras que esperas No puedo pedirle lo eterno A un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Milas de vergas Ay amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura perderte Que te he nacido un santo Pero no puedo alejar No solo de pan y del hombre Ni una descusa vivo yo Solo de amor, el café es mío Que te sirve mi corazón Déjate guardar el culo Es otro guerra cuando se apasiona Es decir no estoy adiós No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas ¿Quién es mi amor? Dejame el sábado a mi vez Mi hija, no me casas y desmas Tú vayas afuera Si no tengo más Solo si yo nunca he arrepentido Como la que vuelve a sufrir No sé que no sigo un santo Y es que me estoy hecho de Cartón Solo de pan y del hombre Ni una descusa vive Solo de errores que aprendí Sé que sigo yo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que cae por ti Comando live No te vayas D la calle No te vayas ¡Eres acc是 friar Sewww ¡Gracias por ver el video!